Este jardín estaba en marcha en el año 2015. En los primeros meses del 2016, apenas asumido, vinieron a desmantelar lo que estaba hecho. Nosotros tuvimos muchas de estas cosas. Con el hospital público, no cerraron el laboratorio de medicamentos, no sacaron los becarios para el Instituto Ortalmológico. Es decir, una persecución de las que no tiene antecedentes. Sabíamos que nos esperaba un comienzo de gestión, seguro muy difícil, porque la provincia estaba endeudada hasta la cabeza, con una situación financiera desesperante. Dijimos tierra arrasada. Y así todo, inmediatamente lanzamos el plan Escuelas a la Obra, que es un plan que se proponía hacer 5.000 obras de refacción de escuelas, de reparación, mantenimiento, pero también empezar un plan muy ambicioso de construcción de nuevas escuelas, de nuevos edificios escolares. Obviamente, en aquel momento, no sabíamos ni esperábamos que se viniera una pandemia, que duró prácticamente dos años. A mil días de gestión, que se cumplieron el día lunes, a pesar de los dos años de pandemia, ya llevamos inaugurados con este 100 nuevos edificios escolares en toda la provincia de Buenos Aires. Tenemos 178 más que están en obra y en camino de inaugurarse en el próximo tiempo. Así que la verdad que es un objetivo cumplido. Por supuesto que falta un montón, pero no se puede dejar de estar impactado por las caras de los chicos, las chicas, las maestras, maestros, directivos, han venido representantes de las otras 99 escuelas que tenemos en la provincia. Y no se puede también dejar de recordar y recuperar de dónde veníamos y qué pasaba en nuestra provincia. Nosotros venimos de una época donde aquí, bueno, los propios vecinos del barrio, que tanto esperaban este jardín, tenían como una especie de muestra fotográfica de lo que ocurrió en este predio. En este predio se empezó en 2015 a construir este jardín y después cambió el gobierno, y el gobierno de Vidal vino con un camión y se llevó los elementos que había para construirlo. O sea que el barrio tuvo que experimentar una situación, a mí no se me ocurre, más dramática, más intensa, que ese jardín que ya lo tenían en las manos, ya lo estaban proyectando, ya estaban viendo qué chiquito y qué chiquita iba a poder ir al jardín en su propio barrio, porque si no tenían, me decían que cruzar con peligro, ya más lejos, todo un incordio, ya lo estaban viendo y se los sacan, se los arrebatan. Y eso no es lo que pasó solamente acá. Anunciaron 3.000 jardines de infantes de nivel país. Y decía la gobernadora el otro día, me remito a los datos de ella, para que no haya polémica, dijo en el debate, cuando se presentaba la gobernadora con Scioli, no, con Aníbal, no sé, con el candidato gobernador, dijo que había inaugurado 65 nuevos edificios escolares. O sea, en 4 años, endeudando a la provincia por 100 años, 65 nuevos edificios escolares. Nosotros vamos mil días, dos años de pandemia, y ya tenemos 100 nuevos edificios. Eso es un edificio cada 10 días.